¡Hey! ¿Cómo están? Esta vez les traigo un video de los materiales que recomiendo, de los materiales que yo uso más constantemente porque en Instagram me dejaron mensajes, constantemente me llegan mensajes de cuáles son los materiales que uso, el papel que uso así que se me hizo bueno hacer este video explicando los materiales que ahorita estoy usando así que empezando por las acuarelas, las acuarelas que estoy usando son Holbein, son de 48 colores y estas vienen en un tubito de 5 mililitros, la verdad si están muy chiquitas pero el pigmento que tienen está muy bien creo yo porque son muy brillantes y eso me gusta bastante las otras acuarelas que estaba usando antes de estas son las Van Gogh y son de 10 mililitros son un poquito más grandes como pueden ver y estas también me gustan mucho, creo que son de las que más he usado, de las que más tengo como experiencia por así decirlo así que estas son las acuarelas que por ahorita estoy usando también recomiendo si es que están empezando a comprarse unas acuarelas Gunsard & Newton estas son las Cotman, estas son semiprofesionales la verdad es que estas no me gustan bastante porque tienen como que al final de la ilustración se queda un poquito opaco entonces, o al menos eso es lo que yo siento, no lo sé, tal vez si ustedes la prueban quizá se sientan cómodos con ella pero en mi experiencia siento que quedan un poquito opacas, creo que eso es lo que no me gusta la ventaja de este paquete es que te lo puedes llevar a todos lados y le puedes cambiar los colores cuando compro acuarelas en tubo lo que hago es también comprar una caja paleta o un codete paleta la verdad es que no sé cómo se llaman, pero en cada orificio yo lleno con el color y entonces ya tengo como toda la paleta y los colores en una cajita esto se me hace bastante eficiente porque esta te la puedes llevar en la mochila, en la bolsa, si es que es muy grande y no le cae polvo, o sea el hecho de que se cierre y sea transportable, ayuda bastante también hay unas más chiquitas, esta fue la primera que yo me compré, creo que esa la compré hace como 5 años esta tiene puro Van Gogh y las 3 son Holbein esta fue mi primera paleta y ya está rota y es que le di mucho uso pero estas son las que yo les recomiendo que se puedan comprar y no son tan caras, creo que son bastante accesibles a pesar de que mi técnica principal es la acuarela, muchas veces uso también lápices de colores para poner detalles y la marca que uso es Faber-Castell, esta es la que creo que más me ha acomodado porque antes usaba Prismacolor y al menos para mí creo que no funciona porque son como muy blandos es como mantequillita, muchas veces, o no los uso usar tal vez pero muchas veces a la hora de poner detallitos me cuesta mucho trabajo porque son como muy muy blandos entonces los Faber-Castell son los que me han funcionado bastante y me gusta porque puedes trabajar muchos 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 detalles y también son cremosos pero no tanto entonces estos son los que yo les recomiendo que puedan usar en el video anterior les estaba comentando también que uno de mis lápices que a mí me gusta es el Derwent de la Gama Studio este a mí me salió muy bien, es como un poco más durito y puede hacer detalles súper finitos lo malo es que este lo compré hace mucho tiempo y después compré no hace mucho unos lápices de grafito de la marca Derwent pero salieron súper chafas entonces no sé si Derwent cambió como la calidad de su material pero la verdad es que ya no me quise arriesgar a comprarme otra caja y porque dije bueno igual iba a salir igual pero este es el que uso para delinear entonces no sé qué voy a hacer cuando se acabe otra de las preguntas más constantes que me hicieron por Instagram era cuál eran las acuarelas doradas de las que yo hablaba y bueno aquí están estas son de la marca Finetec la calidad de estas acuarelas son bastante buena el pigmento es muy fuerte y creo que una de las cosas más importantes es que no se cae y no deja como huecos porque hay tintas que te dejan como pequeños orificios y como pueden ver esta es muy muy fuerte creo que es de mis favoritas así que si tienen chance de comprarlas creo que van a hacer una buena inversión en ellas también me estuvieron preguntando acerca de los pinceles que uso y bueno creo que yo uso de chile molido posible los que empecé a usar son los Rodin son estos lo malo de esta marca es que la vida del pincel no dura mucho porque se empiezan a abrir las cerdas o no sé si yo soy muy tosca los primeros pinceles que yo empecé a usar cuando empecé con las acuarelas fue de la marca Rodin entonces se me hacen unos pinceles que son muy económicos y sirven creo que bastante bien entonces si estás empezando en las acuarelas creo que estos pinceles te pueden servir bastante los otros que tengo son los Winter & Newton creo que son de la gama Cotman o no sé creo que su cabello es sintético pero sirven igual o sea creo que esos son con los que yo también me he acomodado muy bien los otros pinceles que tengo son los Da Vinci esos son con pelo natural y también son hermosos me sirven muy bien la acuarela se esparce súper bonito no, creo que esos pinceles son un sueño lo malo es que sí son un poquito caros pero creo que valen mucho la pena este pincel es igual Winter & Newton de la gama Kolinsky es un Cirrus y también funciona muy bien creo que ese también es de pelo natural así que estos son los que yo recomiendo en cuanto a pincel en cuanto a godete yo lo que recomiendo es la cerámica puede ser un platito o en este caso sí un godete lo malo es que los godetes de cerámica son muy caros pero puedes usar cualquier recipiente de cerámica por ejemplo el otro que está ahí el grandecito creo que es para la mantequilla entonces puedes agarrar cualquier cosa de cerámica y por ejemplo los de plástico lo que tienen es que si tú esparzas el color se vuelve a como que se contrae y no ves exactamente el color en cambio aquí con los de cerámica tú puedes mezclar el color y vas a ver con el que sí vas a estar pintando entonces creo que esa es una ventaja que tiene y unos godetes de cerámica y son los que yo recomiendo bastante y bueno el botecito para el agua el que uso es de peltre aunque este va cambiando constantemente realmente ese no tiene como como mucha importancia pero este es el que estoy usando por el momento y lo otro que uso es pues el trapito antes usaba servilletas pero la verdad era como un gasto innecesario y gustaba servilletas como lo menso así que ya decidí usar el trapito y creo que me funciona muy bien me ha acomodado mucho entonces les recomiendo el trapito hablando de papel el papel que yo uso es un canson de 300 gramos que es para acuarela hay otro que es mix media entonces tienen que fijar bien cuál es el que están comprando yo con este es el que me he estado no sé, es el que más me acomoda porque he estado buscando más y más papeles pero la verdad es que no he encontrado uno que me acomode hace poco compré un block de arches no lo he usado pero he oído como muchas cosas buenas de él así que quiero usarlo pero no quiero estropearlo porque también es un block creo que un poco bastante caro lamentablemente yo no me he acomodado con el papel fabriano hay muchas personas que sí se acomodan con él pero creo que tiene mucho que ver también con el gramaje y sobre todo la textura del papel hay papeles que son como muy texturizados y al menos a mí esos no me funcionan no me gusta tanto trabajar en ellos me gusta más como que el papel sea muy lisito entonces creo que eso ya depende de cada quien y con cuál se acomodan más y cuál les gusta más también lo que llego a usar siempre aunque en los otros videos no lo he usado es una tablita y esto es para fijar el papel y que no se hincha a la hora de de poner la acuarela que fue lo que me pasó en los otros en los otros dibujos no la sellé a la tabla y bueno se hinchó el masking que uso para eso es un scotch no recuerdo cómo se llama pero es el azulito y este me gusta porque no deja no te quita papel ya ven que cuando uno quita el masking siempre se lleva el papel y es un caos pero este no así que este es el que recomiendo y la otra que también pueden usar es un washi tape este también funciona creo que muy bien porque tampoco tiene un pegamento como muy agresivo así que funciona como el otro masking y también a la hora que lo quitas no hay problema tampoco te va a quitar el papel bueno eso es lo que yo he probado y también me funciona las minas de colores que yo uso son para los detallitos como también ya les había comentado anteriormente estas son las minas que yo uso ahorita les dejo por ahí la información porque no me acuerdo ni siquiera cómo se llaman pero a mí me han funcionado muy bien y aparte de por sí las puntas bueno, las puntillas de color se rompen estas por ejemplo las de allí se rompen muy fácilmente y el pigmento no es tan fuerte es como muy muy tenue y estas otras dos el pigmento es un poco más fuerte y no se rompen tan fáciles entonces igual si ustedes pueden comprar este tipo de mina estaría perfecto porque aparte se borran entonces y se borran como bastante bien y sirven para para bocetear o para poner detallitos entonces también recomiendo que si están usando algún color de mina su lapicero también sea como del mismo color porque luego es un caos o al menos para mí es un caos porque luego me hago bolas de que el lapicero estoy agarrando en cuanto a gomas las que estoy usando ahorita son estas esta es una goma eléctrica vi una reseña de Diana Díaz acerca de esta goma y fue lo que me incitó a comprarla y la verdad es que funciona muy muy bien te quita todo no sé creo que quedé muy satisfecha con esta goma esta por ejemplo es una goma de precisión también y en este caso esta es plana esta siempre la uso para quitar como super mini detallitos la otra goma que también les comenté en el video anterior es esta goma moldeable que es para quitar el pigmento y con esta yo borro pues casi todo también cuando me da floje de usar las demás pues esta también te puede servir una de mis favoritas es esta esta es nueva porque la otra se me rompió pero esta goma borra muy muy padre y no te lastima el papel creo que esa es una de las ventajas que tiene esa goma y por ejemplo esta también es una goma de precisión y es también como super super finita así que si ustedes van a borrar cosas como muy muy pequeñitas esta goma es creo que la ideal para que para que ustedes utilicen y por último las acuarelas Ecoline Ecoline no sé cómo se pronuncia pero en estas no les puedo dar como mucha reseña porque las acabo de comprar y no tengo tanta experiencia con estas acuarelas lo único que puedo decir es que el pigmento que tiene es muy fuerte y creo que eso fue lo que me gustó muchísimo ya que tú puedes ir midiendo y sacar varios tonos del mismo color y son muy brillantes creo que eso fue lo que me gustó y para hacer fondos creo que son las ideales yo yo casi no uso acuarela líquida pero estas me gustaron me gustaron mucho creo que si se las recomiendo para que las puedan probar bueno chicos espero que esta reseña de material les haya servido de algo que a lo mejor también puedan comparar cosas sobre todo pues a las personas que me estuvieran mandando mensaje por Instagram preguntando pues todo esto espero que les haya servido no olviden visitar mi tienda online y también los espero en mi Instagram y no se olviden de pucharle en la campanita para que no se pierdan el próximo video bye no se olviden